Tenemos comunicación telefónica con el amigo, hincha de Racing el señor, no le llamé por eso, porque a él va a pensar que le llamo por eso. Una vez me ganó un par de cosas, no voy a decir qué, pero me ganó. Mi amigo Campelo. Campa querido, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día Mario, buen día a la audiencia. No, si me llamas por Racing no hablo. No, 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 me acordaba, me vino en la mente, te llamaba por otra cosa, pero me vino en la mente que me ganaste una vez, me ganaste bien, y bueno, una gran cantidad me ganaste, está bueno otra vez, mirá, yo pensaba el otro día, ahora que volvemos a jugar y por un campeonato le voy a apostar, estaba a punto de llamarte, estaba a punto de llamarte, después dije, ah, no le voy a joder, qué sé yo, viste, pero bueno, esta vez lo tocó a nosotros. Sí, lo que ocurre es que el River es el gran papá que tiene Racing, ¿no? Pero en los mano a mano el que tiene partido ganado es Racing, y bueno, ayer ni siquiera eso nos salvó. Sí, 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 por eso. Nos pegaron una cagada terrible. Campelo querido, te consulto algo, te llamaba por el tema de los veteranos, ¿cómo viene el tema de los veteranos? ¿Hay novedades? ¿Se empieza con algo? ¿Cómo viene la organización? En este 20-21. Sí, sí, el próximo sábado 13 se inicia el torneo oficial, en cuatro categorías, se agrega la categoría máster, mira, creo, creo, digo, porque la reunión la hicimos el lunes aquí en mi casa. Sí. Y va a haber siete equipos en categoría máster. Mirá, de bueno. Hay un equipo que, bueno, lo arman entre Villa Río Bermigito y Pampalindio, juntan jugadores de ambas localidades, y aquí estarían armando equipo el doctor Mori, Cachito Rubino con las palomas, Víctor Baez con Club de Amigos, el amigo Héctor Sousa, también Roberto Villalba y el equipo mío, ¿no? Sí, sí. Así que, más expectativa que de las que teníamos, porque creíamos que iba a haber cinco y como mínimo va a haber seis, ¿no? Como mínimo va a haber seis, así que... Esa es la categoría super máster, ¿no? Sí, este es el candidato. Super máster, ¿no? Máster. Máster. Es que... Súper, después de los 60, super máster. Este es 50 para arriba. 55. 55. Uy, uy, uy. ¿Y sí? 50 en la super, 43 la maxi y 37 la senior. La senior. Antes era 35, subía 37. Exactamente, porque es el verdadero reglamento que tiene la Asociación Tequeña de Fútbol de Veteranos. Claro. Y si queremos participar del provincial, tenemos que jugar con el reglamento vigente, no transformando el reglamento en algo propio de nuestra asociación, que al principio era solo por dos o tres años, pero pasaron más de 15, creo, y nunca se corrigió. Yo el año 19, cuando finalizaba el año, le anticipé a los delegados que se va a jugar con 37, pero vos fíjate la casualidad. De aquel que debutó el año 19, con 35 años, el año pasado cumplió 36. ¿Y este año cuánto año cumple? 37. Recién está en la categoría. Así que, lo que pasa es que ya tenía la expectativa de la nueva cantidad de gente que cumplió 35. Y sí. Igualmente van a poder incorporar tres jugadores de 35, tres jugadores de 40, tres jugadores de 48 y tres jugadores de 53. Y sí. Ser accesible un poquito en la parte reglamentaria, como para que todos jueguen también, ¿no? Y que se vayan preparando. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Que va a salir campeón un equipo de Castelli en el provincial, y lo van a descalificar. Además de descalificar, lo van a suspender por uno o dos años. El papelón pasa también la asociación. Y a nosotros nos toca hacer el provincial. O se pudo hacer el 2020, se va a hacer acá y quedaría muy feo de que un equipo gane el torneo y después salga por todos los diarios que lo descalificaron por deshonesto, por ocupar una edad que no correspondía. Igualmente, esos tres jugadores que se habilitan, nosotros, la asociación, va a tomar pleno conocimiento para que los mismos no participen en el torneo provincial, ¿no? Sí, 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 está bien. Omar, conta... A ver, en definitiva, para que no se meta el perro, Mario. Sí, sí, eso pasa. ¿Sabes lo que pasa siempre, no? Pero ojalá que no pase en esta oportunidad. Eso es lo importante, que dejemos bien representado nuestra localidad en la parte futbolística y en la parte deportiva, sobre todas las cosas. Porque venimos remando todo para que Castelli se vea en todos los lugares. Yo siempre digo esto, Omar, y lo sigo repitiendo, con vos lo hablé muchas veces y con muchas personas lo hablo. Cuando yo viajo a otro país y no digo soy Mario Pérez, soy de Juan José Castelli Chaco y después digo soy Mario Pérez, en todas las cosas que subo y representamos a Juan José Castelli Chaco. Entonces, tenemos que cuidar ese sentido, porque lo que hablamos y andamos por todos los lugares representando, queremos que nuestro Castelli también esté bien representado, y no por cosas feas, sino por cosas buenas. Porque hay muchos, muchos productos buenos en la parte deportiva de nuestra localidad, ¿eh? Tenemos campeones mundiales, campeones internacionales, campeones sudamericanos, campeones argentinos, y tenemos mucho, mucho, mucho futuro en la parte deportiva en Castelli. Falta un poco de apoyo, pero bueno, paso a paso irá llegando. Exactamente. Mira, yo siempre digo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué me contestaron algunos por meterme en esto de la edad, de controlar los 3 de 35? Voy a poner de ejemplo la categoría menor. Y, no, pero si los otros lo hacen, ¿qué quiere decir? El otro se tiró al río, yo no sé nada y me voy a tirar al río también. Justamente. Es una respuesta ilógica, que la convirtieron en lógica, pero bueno, no, lo que estamos enchapados un poquitito a lo viejo, digamos, tratamos por lo menos, tramitamos de que las cosas se hagan legalmente, ¿no? Y sí, sí. Para quedar bien representados. Omar, déjame preguntarte esto. ¿Cuántos equipos hay en la senior y, bueno, cuántos hay en la otra categoría? Domina bien todo eso, Rodrigo Moriene ganó yo, pero yo te digo que teníamos un total de 33 equipos y ahora con la máster estaríamos con las cuatro categorías en 40 equipos. ¿Viene el equipo de afuera, Bernejito? La que más equipo tiene es la de 35, creo que la Maxi tiene 13 y supongo que la de 35 debe haber como 18, 19 por lo menos, Mario. Y sí. Omar, ¿viene gente de Bernejito en la otra categoría, señor, y esas categorías? Eso, eso es lo que me extrañó el día de hoy. Sí. Durante el día, en las semanas pasadas, Hugo Banega me confirmaba que el Río y Papa el Indio van a participar en categorías mayores, 50 y 55. Super y máster. Pero el día de hoy me llamó un tal señor Canje preguntándome cuáles eran las condiciones de la categoría 35, por qué ellos quieren participar. Este señor pertenece a Papa el Indio. ¿Y van a entrar en conjunto con Bernejito también? O sea, es que las categorías menores, es por lo que me enteré, no porque me haya dicho fuentes oficiales, tenían pensado en Bernejito hacer una liga donde participarían Perín y Papa el Indio, por ejemplo. Por eso me llamó la atención el llamado de hoy, Mario. Indudablemente por allí creen que es fácil, pero no es fácil organizar una liga. No es tan fácil si la hacen como se debe hacer, ¿no? Sí. Después ya si se hace, digamos, no respetando algunas reglas, bueno, capaz lo puedan hacer, pero hay ciertas obligaciones, si querés integrar las asociaciones, hay dos asociaciones en el Chaco, si querés participar a nivel provincial o a una de las dos tenés que entrar, ¿eh? Omar, ¿sabés lo que pasa? Hoy por hoy, la parte política convence muchas veces de tratar de armar esas cosas. Un club con poco requisito, arman y quieren armar una liga y le hacen la parte de papel y piensan que ahí se soluciona a todos. Pero son negociados que por ahí perjudican muchas veces al fútbol, ¿viste? No quiero hablar de ese tema porque es muy profundo y seguramente que mañana, no sé, me cortan la lula ahora el programa, ¿no? Bueno, mira, yo te puedo decir así como ya novedades, confirmaciones, sábado 13 se inicia el torneo en categoría senior y super seguramente, y el sábado siguiente jugarán maxi y máster. Por supuesto, las dos canchas del predio, teníamos pensado rellenar la cancha dos, pero bueno, desde el municipio Rubén nos, más o menos, nos dijo que se va a tardar tres, cuatro meses, porque también se quiere desmontar la parte de los finales, y se haría un trabajo conjunto para ese entonces. Mirá, yo tengo gestionado en Lotería Chaqueña luces, cosa que si no es, ya hoy es viernes, la semana que viene, pretendo tener la respuesta de las luces, de los trofeos principalmente, para poder entregar las dos ediciones, edición 18, que quedó con la comisión anterior sin entregar, y la edición 19, que no lo pudimos hacer por tema conocido, ¿no? El COVID-19. Otra información para la gente asociada que te está escuchando, van a pagar hasta marzo la misma cuota, porque no podemos modificar hasta que no se haga la asamblea, la asamblea se va a hacer entre el 27 y el 28 de marzo, cualquiera de esas dos fechas, sábado o domingo, depende del lugar que consigamos, y van a pagar ahora el mismo precio de antes, con un receso de enero-febrero, que va, como siempre, dos cuotas en una, 150 pesos, y marzo van a pagar 150, ya con el torneo iniciado a partir del sábado que viene. Mirá que bien, y sí, la verdad que sí. Omar, seguramente que en estos días vamos a estar volviéndote a llamar, para que nos siga manteniendo al día lo que es veterano de fútbol, cada tanto, y además, cuando empiece el campeonato, te vamos a llamar más seguido, para que nos pasen los resultados. Lo que te voy a pedir esta vez, y le vamos a pedir a Rodri, que me pase, por favor, las fotos y los resultados, para que yo lo pueda publicar en Pasión Deportiva, y que la gente siga. Eso sería, Omar, sería de gran ayuda, porque si no se me complica. Yo te cuento esto, vos hace muchísimos años que haces radio, y sabés cómo es el tema, hablaba con Emilio Forza hace un ratito, un periodista muy conocido a nivel mundial, y me decía, lo que cuesta recaudar informaciones, es impresionante lo que cuesta, y más en el ámbito local, porque tenés que llamar a uno, tenés que llamar a otro, y sería de una ayuda tremenda para que Rodri me pueda pasar fotos y resultados, entonces directamente yo lo publico y estamos de primera. Yo te digo, uno de los cambios que se va a producir justamente apunta a que Rodrigo sea el hombre casi exclusivo para todo lo que esté referido a la estadística, a toda la parte futbolera, te diré que los lunes las reuniones van a tomar una forma distinta, él se va a sentar con todos los delegados, y lógicamente la comisión va a estar, pero en otro lado, porque generalmente la comisión, si hay algún tema que toque a la comisión, estaremos presentes, pero si no, estaremos haciendo seguramente probables trámites, tengo que comentarle que hemos presentado un proyecto que es un anhelo, no que se va a hacer de inmediato, pero que no nos dijeron que no, nos dijeron que hay una probabilidad de que se hagan en etapas, y lógicamente lo primero para nosotros, lo prioritario de ese proyecto, la primera etapa abarcaría luces y el cerrado perimetral del predio. Mirá que lindo. ¿Con lotería? El día que me digan y me confirmen, por supuesto que por todos los medios vamos a salir a avisar, porque es algo lógico que se haga, que se promocione lo que, para que, más que nada, para que vean que la comisión se mueve, como toda comisión, trabajamos seis o siete, todas las comisiones pasan lo mismo. Pero se están moviendo. Yo, además, presidente, bueno, lo que más me dedico a hacer es la función del secretario, porque soy el encargado de hacer trámite en Lotería Chaqueña, aquí en el municipio, con el Instituto del Deporte Chaqueño, con el Instituto del Deporte Nacional, pero a través del municipio. Y sí. No a sola, porque es lógico que el peso de un municipio es un poco más pesado que el nuestro propio, ¿no? Y sí, y sí, la verdad que sí. Como yo siempre digo, Omar, sin prisa, pero sin pausa. A seguir trabajando. Exacto, exacto. Mirá, yo, me causa gracia, porque estaba Bruñón y Lotería no me dieron nunca nada. Bueno, llegó Gabriel Lemo, tuve que cambiar todos los trámites a nombre de Gabriel Lemo. Vino Gabriel Lemo, ya teníamos audiencia, fecha, pum, la pandemia. Bueno, yo creo que el lunes voy a empezar a tener novedades de Lotería Chaqueña, y cualquier cosa, si no el lunes, el viernes, tengo alguna novedad linda que la voy a estar comentando al aire. Dale, Omar, dale, Omar. Omar, muchísimas gracias por la comunicación, te mando un gran cariño y mucho éxito a los veteranos de fútbol de este año 2021, y seguramente que va a salir todo bien. Y nosotros, a través de Pasión Deportiva, vamos a estar informando y subiendo toda la información que se requiere para que el fútbol de veteranos castelenses pueda ser visto en Argentina y en otros países, porque tenemos muchos seguidores de otros países también, ¿eh? Exactamente, gracias por el contacto, Mario. A vos, los muchachos, los creadores, un gran saludo para todos. Gracias, Omar, ¿eh? Un gran cariño, ¿eh? Así lo escuchamos a Omar Campelo, presidente de la Comisión de Veteranos de Fútbol de nuestra localidad, comentando, no, se viene con todo, ¿no, veterano de fútbol? Mucho éxito para la gente amiga de veterano de fútbol. Vamos a ver si este año nos incorporamos en algún equipo, porque estamos anotados en uno, pero nos jugamos casi nunca, ¿no? Vamos a ver si podemos.